Abuela por favor Tú callate hijo de puta, callate Que ya me estás enfadándome caro en tus muertos Cómete ya la puta tortilla, cómete un ladrillo hijo puta y regaléanos a los demás Comernos las tortillas como nos salga de locos lonas, cabrón Me ofendes y me oprimes Pedazo de maricón, a ti sí que te voy a meter una torta soplapollas Te vas a comer una tortilla de puñetazos Tú no eres afeminado, solo que te gusta llevar los pelos del culo bien peinaditos así haciendo Te apesta el coño la cloaca, puta Pepe te vas a atragantar con mis puños, te voy a hacer la tortilla española Y si te quedas con hambre te tragas tu puta nuez Tranquilo hijo puta, que te va a dejar algo Te voy a levantar cabrón, voy a cortarte todos los brazos Dejarte ciego, sordo Y cuando esto haya pasado te quemaré toda tu puta piel para que te quedas sin tacto Además te cortaré la lengua Para que no puedas ni hablar ni de sin nada Te voy a dejar sin poder morir un puto musculo Luego de eso te voy a poner adornando mi casa como si fueras un judío gusto Alimentándote con suero para que no puedas morirte Y regalarte solo con tus pensamientos el resto de tu vida No contento con ello, algunas veces te conectaré a un aparato de medición cerebral Para comprobar que, efectivamente, estarás sufriendo Hijo de la gran puta Te voy a mandar algo lag, verás que bien te... Me cago en todos los metos de tu amor De la única hija, si me apuras también con los niños Puto amor, puta mierda, te pido por la tarde Y te da tengo el pecho de matiados Entero hijo de la gran puta Si tienes hijos, espero que tengan alguna discapacidad Y diga, tu venta ahora en su perfecto Los atupello, la autónoma Pero que no me han que supan por la su puta hija Y así no tienes hijos, nunca que se va a lo que pasara Seguramente Dios te bendiga con una burlaca Puto fula, y los hijos de la gran puta Cuando te encuentro, te voy quitando Pagas de tu pibiculo cuerpo Y diga, me las doy con yendo Y diga, también las me las formas de hablar Y diga, te haré con en mis todas esas Con tu macos de tu piel, que no me hagas Y diga, cuando ya, te hayan respipado completamente Y diga, la madre, que prometo a la mierda Que es lenta de mi presión Y diga, brillante, tu libre a por tu hermana Y diga, si no tienes hermana Y diga, por la suerte de tu puta madre Y diga, si, voy inspirar a tu libre a por las dos La secuestrar, las me temer en una furtuneta Las llamadas a una habitación Las me temer en el campo Por todos los agujeros de su cuerpo Si, incluyendo los agujeros de la inmigna De regla, mejor perdiendo de ellas Y diga, esta madre, no, me las temer en sus hijas Y diga, cuando cuyan tres años Me las puñar también Y diga, si la nadie después de lo que siguen Te mando, y la sucia sabe, lo mismo Con ella, diga, cuando ya es pensado De puñar la puta puta milidad Que los los pusieron las plantas Y me las las compre, también Que diga, porque creer tres en esquema Con toda tu familia, te mancar Brecone, paigota, delimida, gruesa, faldura, diaderosa Estercolarad, burda, malnativa, juventud, castigosa Madolín, casiona, marifona, burbona, delo Trámon, canterífera, perduela, cubierta Quintoyista, burda, encamada, malnativa, Lufa, maturina, casada, tinoquia, congola, incestuosa Loura, extrema, insuosat, oterraza, la estrellera, indigna, su pasada, sobradolos, es límite, un híbrido, cómodo, patrita, mezcla, lourana, infeclatoria, la nusia, loura, genantrosa, cochila, meldolera, incógnis, límite, la plena, lourada, desrebrada, cogeira, sapa, y un híbrido, estipofénica, granula, infelua, profana, calamitosa, y deficiente, louradina, y loura, granula, filano, calienta, nuevo, su hijo de potado, monopis, marocón, es un híbrido, residuosa, puta, loura, soltina, loura, otra puta, hijo de puta, un juego y un millón de putas, estipofénicos, y que cada kadele, quinta, ei, cada uno, per lumber Earn영 города, sarapé, daño, agar Chapterimischen, la Coriña, su joie, un híbrido, un caír si tu n'es Любano,